Hola Laura, ¿cómo estás? Un saludo grande a todos, a todos Radio Escucha, Vidal Radio TV, y a todos los de fuera de pista y a toda San Rafael, te quiero bastante. Gracias por atendernos, como siempre muy amable, muy humilde para charlar con nosotros. Y bueno, le contaba a la audiencia, Jorge, una vez más elegís el automovilismo argentino y vas a formar parte del campeonato argentino de turismo pista el próximo fin de semana en Olavarría. Así es, por fin podemos decir que ya es una realidad. Nosotros personalmente lo habíamos conversado un montón de veces, creo que en varias entrevistas que me hiciste, lo mencionábamos que era el paso a seguir, que era lo que venía, y lamentablemente nunca se pudo dar por un tema de presupuesto. Y hoy imagínate, imagínate la felicidad y la sonrisa que tengo en este momento, porque ya es una realidad, ya voy a ser parte y voy a poder debutar en donde siempre he querido, donde apunté, donde quise, donde creo que todo el trabajo, todo el esfuerzo que hemos hecho, yo personalmente, en aprender el nivel conductivo del medio argentino, trabajar en el presupuesto, trabajar con los sponsors, todo fue un trabajo para esto, entonces imagínate, imagínate lo que es para mí en este momento, o sea, es un sueño, es un sueño, es tal cual, es un sueño. Qué lindo. Contanos en qué categoría vas a estar participando y el nombre del equipo que vas a integrar. Voy a participar de la clase 1, con un auto atendido por Canata Motorsport, de Fernando Canata, y voy con motores de Diego Coronel. Es una mezcla que se da gracias a Danilo Gil, como siempre. Danilo me hizo los contactos, si bien yo ya tenía los contactos para el próximo año, pero el equipo no tenía autos, y Mariano Baraldo metió sus manos acá y empezó a decirme, vamos, vente este año, que no sé, que aquí, que la categoría está espectacular, y claro, fue de estarle de encina a un juego. Entonces floté, empecé, Danilo me hizo los contactos con Fernando, y Fernando se prendió en la idea súper rápido, Diego Coronel también, así que creo que, como soy yo, la vía va entregando lo que cree que tiene que dar, y creo que esta mezcla es muy buena, nos va a ayudar, personalmente a mí, a ayudar el proceso de adaptación con dos buenos componentes, el chasista como Canata, y un gran motor de Diego Coronel, así que voy feliz a disfrutarlo, yo voy a disfrutar, si obviamente somos competitivos, va a ser la guinda a la torta, pero yo voy a disfrutar, el hecho de estar ahí, para mí, como te decía recién, es algo que lo quise hace tanto tiempo que hoy poder pensarlo, y decir que es una realidad raza, me pone la piel de gallina porque es como, no sé, alguien que lucha toda su vida por algo, y lo tiene, esa es la sensación que tengo en este momento, así que imagina lo feliz que estoy. Qué bueno, más allá de que siempre buscaste este objetivo, lo vas a lograr el próximo fin de semana, apostando una vez más al automovilismo argentino, Jorge. Sí, tal cual, yo creo que, bueno, es lo que siempre también hemos conversado, no estoy adivinando nada, el automovilismo argentino, si bien creo que es el segundo mejor a nivel mundial, obviamente en Sudamérica compite de tú a tú con Brasil, quizás, pero creo que el automovilismo argentino tiene un plus distinto, por la pasión que se lleva en las personas, las personas que siguen el automovilismo, entonces creo que estoy en el mejor lugar del mundo para practicar automovilismo, y así lo veo, lo veo con ese respeto, con esa relevancia, que para mí es como, no sé, ir a la Fórmula 1, tal cual. Mirá qué lindo, qué lindas palabras. Y la clase 1, que actualmente cuenta con 40 pilotos compitiendo en esta división, y la verdad que hasta el último puede llegar a ganar la carrera. Tal cual, tal cual. En Buenos Aires, en la fecha anterior, hubieron 48 autos inscritos, largaron cerca de 45 por algunos problemitas, así que imagínate lo lindo que va a estar eso, le pone otro nivel de dificultad el tener tantos competidores, voy a tener que estar muy, muy, muy prendido para aprender rápido el circuito, para adaptarme rápido al auto, y tratar de hacer lo mejor posible. Como te decía recién, mi idea es ir a disfrutar, y es lo que estoy haciendo desde ahora. Esta entrevista la estoy disfrutando, todos estos días previos también, ya mañana estoy en Buenos Aires, si Dios quiere, así que va a ser todo un tema, y para mí, ojalá, no sé, llegar a 50 autos, entre más autos mejor, y creo que voy a tratar de aprender lo más rápido posible, absorber todo lo que me entregue el equipo, todo lo que me pueda entregar Danilo, Pipi, que son amigos que están en la categoría, para tratar de aminorar mi inexperiencia, y tratar de, ojalá, estar ahí en el pelotodo, bien prendido. Qué bueno. Observabas mucho estas competencias a través de Internet, no sé si las podías ver, digo, porque mencionaste a dos o tres importantes pilotos mendocinos, que tenés una amistad importante con ellos, ¿verdad? Y seguramente también seguías su carrera deportiva, pese a esta pandemia, estabas en contacto con ellos. Sí, tal cual, yo soy un habitué de todos los fines de semana, mientras yo no tenga actividad acá en Chile, o como lo veníamos haciendo en Mendoza, para mí los fines de semana son la televisión prendida, con TC, con Super TC, con el TN, con cualquier categoría que estén transmitiendo, sobre todo sigo el turismo a pista, porque es la categoría que a mí más me llamaba la atención, y presupuestariamente era lo que apuntaba para llegar, así que la sigo, o sea, la categoría sobre todo ahora, la clase 1, he visto videos 15 millones de veces ya, creo que he sido uno de los que más le ahorro producción a todos los videos, a lo de pintar de algunos pilotos de la categoría, de Martín Chico, algunos también que hay de ex-pilotos, para ir tratando de aminorar la inexperiencia, saber más o menos por dónde hay que transitar, la marcha, ¿me entiendes?, tratando de apurar un poquito el trabajo previo, si bien ya el jueves y viernes todo ese trabajo se va a hacer ya en pista con el equipo, pero trato siempre de estar avanzando en ese tema para ir lo más preparado posible. Tú me conoces, soy muy competitivo, soy muy exigente conmigo mismo, así que me estoy preparando de la mejor forma posible para poder entregar lo mejor que tenga, en el lugar que sea, pero lo mejor que tenga, para primero obviamente devolverle una alegría a todos mis esposos que hacen realidad esto, a Fernando Canata, a Diego Cornell, por la confianza y la oportunidad de debutar en su equipo y con sus motores, así que voy a divertirme y ojalá estar muy competitivo. Qué bueno, qué grata noticia para vos, para tu gente, para tus auspiciantes, ver que seguís progresando en tu carrera deportiva y que estás alcanzando tus objetivos, que pese al resultado lo vas a disfrutar al máximo lo mismo. Sí, tal cual, o sea, es un trabajo, siempre hemos, siempre, de mi persona, la idea es siempre ir hacia adelante, o sea, corrí acá en mi región, luego corrí a nivel nacional chileno, luego me fui al zonal, me voy, me voy, me voy encantado de llegar quizás directo a una categoría nacional, pero soy muy autocrítico y no me sentía preparado para estar en un nivel nacional argentino sin quizás haber tenido algún resultado o afiatarme con algún automovilismo argentino como de los zonales, y obviamente si miramos, lo más cercano era el zonal cuyano, que para mí el segundo zonal, el nivel conductivo de más importancia de Argentina, entonces apostamos a eso y traté de trabajar, como te decía, aprender con todos los equipos que estuve, con Simino, con el equipo de Danilo Gil, luego con Mariano Varaldo, traté de aprender, de absorber todo lo que ellos me entregaban para tratar de encontrar la puesta a punto del piloto, y el año pasado creo yo que se vio reflejado, tuvimos un gran equipo detrás, y con el apoyo de Mariano Varaldo pudimos hacer lindas presentaciones a las cuatro que estuvimos el año pasado, entonces ya por lo menos para mí fue como tarea cumplida, están los resultados, y por eso apuntamos, yo me di un año de buscar, que era apuntar al 2021 para llegar al pista, pero bueno, se adelantó, y como te digo, creo que es mérito a todo lo que hemos hecho, porque la vida, insisto, la vida va entregando lo que se crea, acorde al momento, y yo creo que ahora es mi momento, así que esperemos que no tener más problemas con esta pandemia, mañana poder subirme al avión, llegar a Buenos Aires, y que salga todo tal cual, se viene programando, porque también fue todo muy rápido, y como te digo, los oficiadores les presenté el proyecto, me dijeron, sí, hay que ir, esto, esto, acá está mi apoyo, cuánto es el presupuesto total, bueno, yo te puedo aportar con tanto, amigos, no oficiadores, aquí es una locura, en mi medio regional, porque yo soy de La Serena, que somos una ciudad pequeña, están todos muy contentos, hay muchos revuelos, hemos salido en la prensa, entonces, imagínate el momento que estoy viviendo, que me emociona, me emociona, de verdad, me pongo la piel de gallina, porque han sido muchos años de buscar, de querer, y yo me debo, como digo, gracias a Dios, al apoyo de ella, entonces, de estar cumpliendo este sueño, imagínate lo que es para mí. Qué lindo, qué lindo, y mientras te escucho hablar, muy atentamente, porque me encanta charlar contigo, siempre te lo he dicho, cuando he tenido la posibilidad, de entrevistarte, sos una persona muy humilde, y da gusto charlar con personas así, en este ambiente, como lo es el automovilismo, te escuchaba atentamente, yo digo, qué lindo, todo lo que te brindó el automovilismo argentino, aparte de las amistades, que hasta el día de hoy seguís contando con ellas, mucho cariño de mucha gente, también, Jorge. Sí, son cosas que, como tú dices, a mí nadie me dijo que el automovilismo me iba a entregar, me ha dado grandes amigos, en Mendoza, como tú lo dijiste, quizás soy parte ya de este personal, parte del automovilismo, porque me he ganado el respeto, y el cariño de muchos, que yo creo que eso es más difícil que ganar una carrera, ganar una carrera ya es difícil, pero ganarse el respeto de tus padres, de equipos, de pilotos, de amigos, de periodistas, de todo lo que mueve el ambiente automovilístico, creo que es más difícil, entonces, eso también me deja contento, porque, insisto, creo que he hecho las cosas bien, he hecho las cosas con la pausa que se deben hacer, con el hambre que hay que tener, con la ambición, con todo, pero todo en sus justas medidas para llegar a esto, o sea, llegar a tener grandes amigos, grandes anécdotas, lindas victorias, lindos recuerdos, amargas decepciones también, por ejemplo, el 2018, cuando seis carreras consecutivas veníamos ganando, y teníamos que abandonar por un toque, entonces, todo eso, creo que a mí nadie, cuando yo partí en automismo, nadie me dijo que lo iba a vivir, y soy un afortunado, porque me he quedado con tantos lindos recuerdos, y en este momento con tanta amistad y cariño, que el día de hoy, cuando ya confirmo, imagínate, tú me estás llamando de San Rafael, entonces, todo eso indica que hemos hecho las cosas bien, y que vamos por el camino correcto, estamos disfrutando, siendo competitivos, y cumpliendo un sueño de vida, ya obviamente yo no estoy para intentar ser un piloto profesional, ni nada, pero yo lo disfruto como si lo fuese, me preparo como tal, hago mi vida en función del automovilismo, y eso es único, creo que cuando llegue a viejito, voy a poder decir que mi paso por la vida, fui totalmente feliz, y hice lo que más me gusta en la vida. Bien, bueno, mi próxima consulta es, si ya te has asesorado bien, sobre el autódromo de Olavarría, donde vas a estar girando el fin de semana, con una importante actividad. Sí, sí, como te decía, he visto 15 millones de veces el autódromo, en lo que son cámaras, tanto en las carreras que quedan en YouTube, he visto más o menos, qué es lo que hacen en los pelotones, quiénes son los ásperos, quiénes no, con quién quizás se pueda disputar una maniobra, he visto mucho en CAR, y obviamente a Danilo, y a Pipi, y a todos los cercanos que estén ahí en la categoría, voy a tratar de exprimirlos, obviamente para que me ayuden a adaptarme lo más rápido, creo que Pipi y Danilo son los referentes de la categoría en este momento, en conjunto de varios más, yo no los conozco, pero obviamente Pipi son los más cercanos, Pipi y Danilo, y los dos están destacando, entonces voy a descolgarme con ellos, tratar de seguirlos el día viernes en las dos tandas, ojalá, ojalá adaptarnos rápido, pues estar ahí dentro de la grilla con un buen trono, pues allá el sábado salir a la tanda de la mañana, a terminar de pulir lo que está, y poder estar totalmente competitivo para la clasificación, y ojalá poder salir detrás de alguien, agarrar una linda chupadita, y meternos en una linda clasificación, porque el sábado se clasifica tanto para la carrera del sábado, como para la del domingo, así que el 90% de la carrera está en la clasificación, así que es tarea doble para mí, estar lo más prendido posible, para ya llegar en mi tercera salida a pista, lo mejor posible para poder estar clasificando bien, bien, bien arriba. Ya tenés todo armado, te digo, es impresionante, te has súper armado para lo que será el fin de semana. Quédeme que para nosotros, y que nadie escuche, quiero ir a ganar, así que quizás que tengo que prepararme como tal, así que nada, pero eso era para nosotros, voy a, no, como digo, voy a disfrutar, aprender, y nada, dejar los nexos hechos para ver si el otro año podemos ser partícipes de toda la temporada, para ver si tenemos las condiciones para pelear un campeonato argentino, que me hubiese encantado tener un campeonato del zonal, pero no se dio por distintas circunstancias, corrió un solo año completo, llegamos a la última fecha con opciones de ser campeón, pero no se nos dio, porque éramos matemáticamente, estaba lejos, teníamos que, dependíamos de más factores que tan solo el mío, pero fue nuestro primer año, y llegamos a la última fecha con opciones de ser campeón, eso fue lo lindo. Ahora, vamos a tener que apuntar a esto, a aprender, a dejar los nexos, y a juntar el presupuesto, para ver si podemos ser nuevamente parte, de un campeonato completo, para jalar, que es lo que todo piloto quiere, disputar un campeonato, y llegar a fin de año con la chance, pero como digo, eso ya es para el otro año, este fin de semana es ir a aprender, ir a disfrutar, y a dejarlo todo para tratar de ganar. Jorge, ¿esto significa que te alejas del todo del Sonal Guyanó? Obviamente, en primera instancia puede ser, porque obviamente me encantaría hacer las dos, pero presupuestariamente no soy una persona millonaria como para hacerlo. Nuestra idea sería apuntar a eso, si obviamente por aves de motivo, tanto de equipo, o presupuestario, no se da, sí o sí para mí es el Sonal, no tengo en mi mente de volver a correr en Chile por el momento, si no se nos da lo de seguir haciendo el turismo pista el próximo año, obviamente vamos a hacer el Sonal, y en función de las cosas, de cómo siga, porque en este momento a nosotros, como chilenos, nos conviene un poco el cambio, quizás pueda haber alguna participación en el Sonal también, pero nuestro foco va a ser trabajar para intentar hacer el turismo pista todo el año, y como te digo, si no, por el motivo que sea, de infraestructura, equipo, o presupuestario, vamos a apuntar obviamente al Sonal, pero del Sonal no me voy a alejar nunca, si no puedo ir a correr, obviamente siempre voy a estar presente de alguna forma, pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que la idea principal, ojalá el otro año sería ser parte del turismo pista toda la temporada. Ojalá, ojalá se te dé, lo mereces por el esfuerzo que haces vos, los auspiciantes, la familia, y los amigos que siempre te acompañan, en esta profesión que has elegido. Bueno, te quiero agradecer mucho por este contacto, ha sido un placer para mí poder dialogar contigo, conversar después de tanto tiempo, y te deseo que tengas mucho éxito el fin de semana, así que puedas disfrutar tal cual vos lo estás contando. Gracias a ti, por tenernos todavía en el recuerdo, estar presente, estar preocupado con lo que estamos haciendo, bueno, mandarte un abrazo grande, porque aparte de tener este contacto, entre comillas, como periodista y piloto, tenemos una amistad fuera de ello, así que te mando un abrazo grande, te lo agradezco nuevamente por llamarme, por estar pendiente de lo que estamos haciendo, déjame mandar un saludo grande a toda San Rafael, que tengo varias amistades, a Enzo, que es una persona que no conozco realmente, pero siempre está dándome buena onda por internet, y a toda la gente de Mendoza, a todos mis amigos de allá, a la familia Gil, a Ale Torre, a Gianluca, a todo el grupo Los Rumiantes, y ahora estoy comprando una crema para Alfredo, así que imagínate, estoy pendiente de mis amigos allá, así que un saludo a toda Mendoza, y esperemos este fin de semana tengan claro que soy chileno, pero espero también estar representando de alguna forma también a Mendoza. Seguramente que así va a ser, no tengo duda, porque te apreciamos de esa forma, ya te hemos adoptado como mendocino, como argentino, así que las miradas van a estar puestas en ti también este próximo fin de semana, junto al resto de la cantidad de pilotos mendocinos que han apostado a este campeonato argentino de turismo pista, en las tres divisiones, clase 1, clase 2 y clase 3. Tal cual, están todos los mendocinos allá, así que esperemos, haya un poquito de aguante también para el chileno, de la gente de Mendoza, que quiero mucho, así que esperemos, nos echen el aguante este fin de semana, y como te digo, déjame también despedirme, y dar las gracias nuevamente a Tano Canata, y a Diego Coronel, por la oportunidad, y a Matías Valencia, que me ha hecho las cosas fáciles para el tema de inscripción, y aparte ahora está encargado la prensa, así que un saludo a todos ellos, y un saludo a todos a Mendoza. Muy buenas tardes para vos, un saludo para todo tu equipo, tus auspiciantes, la familia, y repito, éxitos, que se disfrute 100% el fin de semana, de este objetivo que se está dando a vos. Muchas gracias, un saludo a toda la gente, para ti. Muy bien, la comunicación, era con Jorge Meléndez, piloto chileno, que está dedicado al automovilismo, esa es su profesión, precisamente en contacto con Fuera de Pista, en el aire de Dial Radio TV, hablando de este objetivo, que va a cumplir el próximo fin de semana, formando parte del campeonato argentino, turismo pista, en la división clase 1, la verdad que es una alegría tremenda, se lo aprecia muchísimo, en el ambiente del automovilismo, a Jorge Meléndez, porque él se logró el cariño de todos, tal cual él lo detalló anteriormente, bueno, tuvimos la posibilidad, de dialogar con él, aún está en Chile, mañana llega a la Argentina, a Buenos Aires, para obviamente, viajar a Olavarría, y poder estar presente, este fin de semana, en este escenario, donde se compite, por el turismo pista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!